Adicebaba cuentos de hadas y cuentos para niños. En un bosque vivía un conejo. Despreocupado durante todo el día, solo brincaba, saltaba y se admiraba a sí mismo. Le encantaba hablar de lo rápido que era comparado con los otros animales. Soy el animal más rápido en este bosque. ¿Alguien quisiera jugar carreras conmigo? Ciertamente corría rápido con sus grandes pies. Los otros animales odiaban la forma en que presumía, pero aún así nunca podían ganarle en una carrera. ¡Sí! ¡Volví a ganar! ¿Por qué? ¡Porque soy rápido! A donde fuera que iba el conejo decía... Soy tan rápido que nadie me puede rebasar. Y sus palabras comenzaban a molestarle a todos los otros animales en el bosque. Bien, puede que sea el más rápido, pero el hecho de que lo diga el opreso humano es agradable. Alguien debería darle una lección para que aprenda. Todo lo que comentaban los otros animales del bosque lo escuchó la tortuga. La tortuga caminaba muy lento. La tomaba un día en llegar a la distancia que el conejo podría hacer en un minuto. Aún así, la tortuga deseaba encontrarse con el conejo. Entonces, fue a ver a los otros animales y les dijo que le gustaría competir con el conejo. ¿Quieres correr contra él? Ni siquiera los animales más rápidos le han ganado al conejo. ¿Cómo podrías tú? Solo déjenme eso a mí. La tortuga fue al lado del conejo. Buen día, señor conejo. Te he estado buscando. Curiosamente, el conejo le preguntó. ¿Y por qué me estás buscando? Escuche que eres el animal más rápido en el bosque. Bueno, en realidad eso es lo que tú piensas. Pero para estar seguro, me gustaría competir contigo. Veamos quién es más rápido. Tan pronto como la tortuga terminó de hablar, el conejo comenzó a reír tan fuerte que todos los otros animales en el bosque lo rodean. ¿Tú? ¿Conmigo? ¿Una carrera? ¿Estás bromeando? Es imposible que me rebases para cuando tú des un paso yo ya habré terminado la carrera. Bueno, a no ser que compitamos, nunca lo sabremos. Ok, prepárate. Mañana temprano competiremos. Mientras la tortuga comenzaba a alejarse, el conejo seguía riendo. A la mañana siguiente, cuando los animales llegaron a la pista de carreras, vieron que la tortuga esperaba en la línea de salida, lista para correr. Muy segura de sí misma, la tortuga estaba sonriendo. Por favor, dime cómo vas a vencer al conejo. Si él realmente es tan orgulloso y presumido como dicen que es, entonces esta carrera realmente no será nada difícil. Poco después, con su actitud muy engreída, sosteniendo una zanahoria, el conejo llegó a la pista de carreras. ¡Corramos y terminamos con esto! ¡Aún no he desayunado! Hicieron sus últimos preparativos y llegaron a la línea de salida. El primero que llegue a la línea roja al final del bosque gana. Y con el conteo del topo comenzó la carrera. Al igual que una flecha, el conejo pasó volando. La tortuga por otro lado comenzó a caminar lentamente. ¡Wow! ¡Ya ni se veía el rastro del conejo! Los animales que observaban la carrera pensaron que la tortuga iba a perder fácilmente. Después de correr por un rato, el conejo se detuvo y echó un vistazo detrás de él, pero no había nada que ver. Parece ser que la tortuga terminará la carrera esta noche. Mejor me siento aquí y termino mi zanahoria. El conejo terminó de comer su zanahoria. Miró el camino y desde lejos vio venir a la tortuga. Con una sonrisa descarada, se puso de pie y continuó corriendo. El conejo casi había llegado al punto final. Tengo un poco de sueño después del desayuno. Me sentaré debajo de este árbol y tomaré una siesta. Tan seguro como estaba de ganar la carrera, el conejo se durmió. La tortuga continuó caminando muy, muy lentamente, pero con gran confianza. Por fin, llegó al lado del conejo. Vio que el conejo dormía profundamente. Sin detenerse, continuó su camino. Un rato después, el conejo se despertó. Cuando miró, no pudo ver a la tortuga. La tortuga no está por ningún lado. Quizás ya no quiso correr más. Voy a terminar esta carrera ahora. Mientras que el conejo se dirigía lentamente a la meta final, ¿qué es lo que ve? La tortuga lo había pasado. De hecho, estaba a punto de terminar la carrera y usando todas sus fuerzas, intentó pasar a la tortuga. Pero la tortuga ya había terminado la carrera. Algunos de los animales que esperaban en la línea de meta estaban extremadamente felices. Todos los animales lanzaron a la tortuga al aire con gran emoción. Mientras que el conejo se fue a una esquina con gran tristeza. La tortuga, la ganadora de la carrera, caminó hacia el conejo. Señor conejo, lo importante es ser consecuente con todo lo que haces. Presumir de tonterías y amarte a ti mismo es una debilidad. No te gané porque era más rápido que tú. Pero fui más sabio e hice lo que hice seriamente. Tienes razón. De ahora en adelante dejaré de presumir que soy el más rápido de todos. Debo volver ahora. Mi casa está a un largo viaje de distancia. La tortuga sonrió y continuó su camino. El conejo aprendió una buena lección y notó su error. Después de ese día, nunca volvió a presumir ni a correr nuevamente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!